Nuestro próximo artista, la música de nuestro próximo artista, quien llega desde España para recordarnos junto a la espectacular Lucero que... Desde el este hasta el oeste, aquí juntos celebramos con... ¡Álvaro Soler! Sigo viendo aquel momento, se desvaneció y desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo Mira Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofía ¡Vámonos! Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor Un enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor Se puede, amor Uno, uno, dos, yo quiero que este sea el mundo que conteste De las estrellas a oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol ¡Vámonos! 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 No digas paro, paro, vale la pena, mi amor La pena, mi amor No hay fronteras, veras, será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste De las estrellas a oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol ¡Vámonos! Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol